de las noticias y le cuento que esta tarde se dio un enfrentamiento allá en Antigua Guatemala entre algunos vendedores y algunos policías municipales, pero Juan Pablo Garrido se desplazó hasta la ciudad colonial y desde allá vamos a tener un enlace a esta hora desde nuestra unidad móvil. Así es que Juan Pablo vamos contigo para ver cómo están las cosas allá en la Antigua Guatemala. Adelante. Gracias, Andri. Buenas noches. Efectivamente, nosotros nos encontramos ubicados acá en el Parque Central del municipio de Antigua Guatemala, departamento de Zacatepec, donde aproximadamente a las tres de la tarde se produjo una serie de altercados con vendedores informales, los cuales exigen a las autoridades locales poder comercializar sus productos en la cercanía del Parque Central. Es importante mencionar que de esto se reporta al menos cuatro personas lesionadas, todos ellos policías municipales, pero será el portavoz de la comuna de Antigua Guatemala, quien nos amplíe detalles de lo sucedido en horas de la tarde en este municipio. Buenas noches, don Sergio. Muchísimas gracias, estimado público de TN23, es un gusto saludarles en esta hora de la noche. Lo que ha sucedido hoy al filo de las tres de la tarde, pues sí, es una situación sumamente delicada en donde algunos de nuestros elementos resultaron con algunas heridas de consideración debido a los operativos combinados que se están dando con las policías municipales y también con algunas otras entidades de gobierno que están participando, como lo son la Policía Nacional Civil, la Comisión para la Proyección del Delito, la Procuraduría General de la Nación y algunas otras que nos están apoyando directamente para retomar el orden y el control del espacio público en la Antigua Guatemala. Sergio, nos podría comentar qué fue lo que originó el altercado con estos vendedores, cuál es lo que ellos manifiestan y cuál es la postura de la comuna de Antigua Guatemala. Bueno, lo que ellos manifiestan es que todo el tiempo han estado acá y no han tenido ningún inconveniente. El problema que se está dando es que desde el año 2006 está vigente un acuerdo municipal, un reglamento municipal en el que se prohíbe la comercialización de todo tipo de productos en la vida pública porque esta es una ciudad de patrimonio cultural de la humanidad y como tal debe tener el cuidado respectivo para poder ser conservada de una mejor manera, razón por la cual desde hace unos cuantos meses atrás se empezó a planificar que podía realizarse en cuanto al control del espacio público y se llegó al acuerdo de que el consejo municipal, no importando qué administración sea, faculta a la policía municipal de turismo para el respectivo decomiso de productos que estén siendo expuestos en la vía pública y eso derivó en la actividad que hoy tuvimos desde las 10 de la mañana en diferentes puntos de la ciudad colonial y en donde en horas de la tarde se dio un lamentable desecado, nuestros elementos de los diferentes cuerpos de policía resultaron lamentablemente heridos, no hay ningún herido de gravedad pero después de todo una herida es una herida y hay algunas situaciones que sí son de consideración para la salud de nuestros agentes. Sergio, ¿cuál es la alternativa que ofrece la comuna de Antigua Guatemala a estos vendedores? ¿Dónde podrían ser ubicados? De momento no se tiene digamos un espacio porque sabemos que la municipalidad no puede construir algún sitio para poder crear algún otro espacio, ya hay mercados de artesanías establecidos pero ustedes pueden observar que hay gran venta de diversidad de productos lo cual está prohibido, el reglamento municipal en su artículo 4 dice lo siguiente, queda prohibida la exhibición, venta y comercialización de bienes y servicios de cualquier tipo, sean estos artesanías, vehículos, automotores, bicicletas, plantas ornamentales, electrodomésticos, línea blanca, prendas de vestir, alimentos en la vía pública de manera fija, estacionaria ambulantemente dentro del municipio de la Antigua Guatemala. El consejo municipal faculta a la policía municipal de turismo para realizar el retiro de comiso de objetos y mercadería de cualquier clase que se exhiban, vendan y comercialicen en la vía pública y en las plazas del municipio. Lo que buscamos nosotros es atender las cientos de solicitudes y quejas de vecinos antigüeños y de turistas que se sienten asediados cada día más por la presencia de muchísimos vendedores ambulantes, los cuales en algún momento dado están generando un cierto problema hacia la tranquilidad que los visitantes y los lugareños de la ciudad colonial deben tener. Sergio, importante recalcar que no es en la primera administración que se da este tipo de inconvenientes con las personas de la economía informal. Exactamente, tengo conocimiento por personal de la municipalidad que fue en el tiempo de el señor Siliezar, del señor Vivar también y actualmente pues la administración de la arquitecta Susana Asencio que se da este tipo de altercados. La municipalidad comprende que este es un problema de fondo del país, la falta de oportunidades, la falta de empleo, los problemas económicos, pero la competencia directa de la municipalidad es el ornato y razón por la cual estamos enfocándonos en hacer cumplir el reglamento. Sergio, ya por último se hablaba que mañana se estarían organizando los vendedores para poder entablar algún tipo de diálogo con autoridades municipales. ¿Usted nos podría confirmar esta 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 noticia? Bueno, en sí mañana yo desconozco si se va a realizar, no sé, lo único que yo pude escuchar porque yo estuve en el momento del altercado fue fue gritos, fue amenazas, fue situaciones en las que mencionaba que querían quemar las instalaciones, que querían apedrear las puertas y creo que esto atiende a una lógica de una actitud de desesperación verdad, o sea, también es comprensible, pero creo que hay que buscar las líneas de que nos puedan llevar a un diálogo, a una situación en la que se busque la mejor salida para todos. Hay opinión dividida, hay personas que desean que se les deje, que no se les haga ninguna situación y hay otras personas que también apoyan a que se retome el orden y que no existan vendas ambulantes como lo reza el reglamento. Creo que si se va a un acercamiento, no sé si sea mañana, probablemente sea la otra semana, sería saludable, todo mundo con base en el derecho de petición puede hacerlo, creo que estaría en su total derecho de hacerlo y la municipalidad estaría obviamente con las puertas abiertas y para poder encontrarle una solución a estos problemas, no olvidando que ya han habido agresiones, que ya han habido problemas serios, que ya han habido decomisos y que esto de alguna manera nos complica en la búsqueda de una solución. Gracias compañeros, hemos escuchado la postura de la municipalidad de Antiguo, Guatemala, en relación a este altercado que se suscitó aproximadamente entre tres y tres y media de la tarde. A esta hora de la noche podemos indicar que ya la calma ha vuelto al parque central del municipio de Antiguo. Ustedes pueden observar que hay gente, incluso turistas, pudiendo observar la iluminación que ha sido colocada acá en el parque central de Antiguo debido a las fiestas navideñas. Andri, es la información que tenemos para compartir desde acá del municipio de Antiguo, Guatemala. Retorno con ustedes al set principal. Juan Pablo, bueno, tenemos un video de las imágenes de lo que ocurrió esta tarde en Antiguo, Guatemala, pero yo quiero ver si todavía tienes a tu invitado ahí cerca. Juan Pablo, quería hacerte una pregunta de cuántos vendedores estamos hablando, cuántos son y la municipalidad, pues ya tu invitado ha dicho que está abierta al diálogo, pero cuál es la propuesta de parte de la municipalidad para reubicar a estos vendedores, porque según entiendo todavía no hay un lugar físico oportuno para hacerlo, pero ¿qué es lo que la Muni les va a proponer a ellos? Sergio, me preguntan en estudios centrales de cuántas personas estaríamos hablando, la gente que se desenvuelve en la economía informal, la cual resultó afectada o resulta afectada debido a que no cuenta con un espacio físico para poder comercializar sus productos. Bueno, en realidad nosotros como municipalidad hemos tenido la detección de algunos casos en donde sí hay algunas personas familiares de otras que tienen alguna, por así decirlo, un espacio en algún centro de servicios o en algún mercado de artesanías, pero esto en cuanto a mecanismos legales es un poco difícil de comprobar. La cantidad de personas en economía informal aquí en Guatemala es muy variable y por cálculos de forma visual se maneja más o menos entre 200 a 250 personas que su mayor instante de presencia es los fines de semana, la viernes, sábado y domingo, que es los días en cuanto se ve mucho más fuerte la presencia de vendedores ambulantes. Por último otra pregunta que me realizan en estudios centrales, no existe el lugar para poder reacomodar a las personas que comercializan acá, pero cuál sería la postura de la comuna para, porque usted mencionaba que están abiertos al diálogo para encontrar medidas que pongan fin a este tipo de acontecimientos. Sí, al mencionar que se está anuente al diálogo creo que es lo más prudente que podemos encontrar, o sea, las personas que deseen pueden acercarse a la municipalidad para encontrar una solución a este problema. De momento yo, el conocimiento que tengo es que no existe una situación en la que se pueda mencionar que se les va a reubicar en algún punto específico, eso no está en planes todavía. Andri, es la información que podemos actualizar desde acá de la municipio de Antigua, Guatemala, de no existir otra pregunta, yo retorno contigo a estudios centrales. Juan Pablo Garrido, desde el parque central de la ciudad de Antigua, Guatemala, reportando esta tarde a través de la unidad móvil de TN23, todo noticias.